El miércoles 12 de noviembre, promediando las 11 y 7 minutos, vemos como el grupo de profesionales y empleados del hospital de Huilde, acompañado por algunos vecinos, por algún delegado sindical, por unos pocos políticos, se encuentran los concejales Alesi y Leiva, y el concejal, mandato cumplido, el Beto Silva, vienen caminando por las flores, casi llegando a la avenida Mitre, donde van a realizar luego un corte para visibilizar el reclamo que vienen realizando de oponerse al traspaso del hospital a la órbita de la provincia, lo cual implicaría una menor calidad de atención, no se sabe qué ocurriría con la estabilidad laboral de los profesionales, tanto médicos como auxiliares, y bueno, queremos ver la repercusión que tiene esta marcha.